Sábado 20 de noviembre del año 2021, fotos de recopilación, casamiento de Geraldina y Matías en Córdoba, Villa Allende. A ver qué me sale. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Bocamos el hombro, cortemos por ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Sí, sentí su orgullo muy cerca de mí. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o sigue en cielo bajo. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios que está aquí. Pasan por aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora. Ella ríe y congrega. Me enfrenta al invierno y disipa el mar. Pasan por acá. Se investigan y llegan y desPianza del vuelo de tu ángel ahora. Esp Animal, besan y sigh that era only forayan. La bendición llegó, mi tierra va a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios no está Ahora sin música, todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios no está aquí Aceleramos con fuerza, todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Patricia, Marcelo, Gerardina, Jeremia, Juanpe Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó